Entonces vamos a coger como el último proyecto que presentamos, el gran proyecto que presentamos el año pasado y que versa sobre un personaje histórico que nosotros hemos denominado acortando nombre Erauso por lo que luego hablaremos y que es conocida históricamente como Catalina de Erauso. Eso nos llevó mucho tiempo, ¿no? Pensar cómo resolvemos esto, cómo nos enfrentamos a Erauso. A nosotros nos interesa el pasado en la medida en que repregna el presente. A veces cuando indagamos en el pasado nos damos cuenta de que hemos construido tópicos sobre el pasado, imaginamos un pasado en el que, por ejemplo, cuestiones de disidencia sexual, siempre hemos ido a mejor, parece que hemos progresado, cuando en realidad nos vamos a encontrar con que si nos situamos en una época determinada, en una situación determinada, nos vamos a encontrar con que es verdad que se resolvían de otra manera las cosas.